Para empezar a usar Streamlabs OBS, debemos de descargarla desde la página que se ve en pantalla. Allí ejecutaremos el instalador y seguiremos los pasos requeridos. Una vez abierta, la aplicación nos preguntará si queremos vincularla a nuestra cuenta de Twitch, Facebook o YouTube entre otras plataformas o bien omitir este paso en caso de que deseemos utilizarlo para grabar o con un servidor propio. Ya seleccionado esto haremos clic en empezar de cero. Una vez hecho esto, podremos configurar la entrada de vídeo y sonido por defecto para que se utilice siempre que vayamos a usar Streamlabs. También podrás instalar un tema para hacer más atractivos tus streams, pero todo esto es opcional. Si no deseas hacerlo, harás clic en omitir como mostramos aquí. Ya nos encontramos con la interfaz base de Streamlabs. Comenzaremos a configurar lo que será la salida, el audio y vídeo. Para esto iremos al engranaje que está debajo a la izquierda y a la pestaña salidas. Iremos a configuración avanzada y elegiremos los valores que ves en pantalla que son los más recomendables para comenzar a hacer streaming. Lo podrás cambiar en cualquier momento según tu preferencia. Luego iremos a la pestaña de audio y elegiremos el simple rate y canal junto con el dispositivo de audio y micrófono que ocuparemos. Por último, iremos a la pestaña vídeo y elegiremos las opciones que ves en pantalla. Esto te dará una muy buena calidad de stream sin exigir tanto tu PC. Aplicaremos los cambios haciendo clic en hecho. Continuaremos con la configuración para transmitir online. Deberás ir nuevamente al engranaje y a la pestaña stream. Como te decíamos antes, puedes hacerlo a través de diferentes plataformas o si deseas con tu propio servidor. En ese caso, irás a stream type y en el menú desplegable elegirás la opción personalizar el servidor de retransmisión. Allí colocarás los datos que te brinda tu proveedor de streaming y harás clic en hecho. Es hora de crear las escenas para iniciar nuestra transmisión. Para eso iremos al signo más que se encuentra al lado de escenas y la nombraremos. Esto servirá de base para las configuraciones que deseemos mantener guardadas. Luego iremos a fuentes donde se nos mostrará una lista de fuentes que podremos agregar a nuestra escena, desde captura de pantalla, captura de juego entre otras. Para hacer un stream clásico, elegiremos captura de entrada de audio, es decir, el micrófono. Lo nombramos y seleccionamos cual deseamos usar en caso de tener más de uno. Luego volvemos al signo más que está al lado de fuentes y seleccionaremos dispositivo de captura de vídeo. Lo nombramos y elegimos la cámara que vamos a utilizar para hacer nuestro stream. Arriba se nos mostrará la vista previa de lo que vamos a estar mostrando y podemos ajustar el tamaño y lugar. Ya estamos listos para transmitir vídeo y audio, por lo que le daremos al botón emitir en directo y verás como ya estás haciendo streaming. Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda. También tendrás un post debajo con más información. Gracias. 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 Gracias.